Laszlo Kovacs revela cuándo se casará y qué actor de Al Fondo Hay Sitios será su testigo. Laszlo Kovacs anunció semanas atrás que contraerá matrimonio con su pareja Milia Salde. En una publicación que difundió su cuenta oficial de Instagram, reveló que decidió pedirle la mano en un romántico restaurante de la Costa Verde e incluso presumió detalles del anillo de compromiso. En las fotografías aparecen junto con su prometida, que no dudó en lucir la joya. En otra imagen se aprecian sus manos entrelazadas mientras disfrutan de una cita con el mar peruano de fondo. Laszlo aseguró estar muy emocionado por el paso que dará en los próximos meses junto con su prometida. Es un proyecto muy grande en mi vida, estoy muy contento por ello. Es una alegría que quiero compartir con todos ustedes, expresó. Del mismo modo decidió revelar la fecha exacta en que contraerá matrimonio. Mi boda será el sábado 23 de julio en la municipalidad de Miraflores a las 4 y media de la tarde a Severo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. Traducido por Marie Arias